Para su guayo, como ya la guana mamá querida, oh, eh, oh, para guayo, eh, 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 eh El es guaco, el es guaco aña, el es guaco, el es guaco aña, al arroyo es más tranquilo, el es guaco aña. El es guaco, el es guaco aña, el es guaco, el es guaco aña, al arroyo es más tranquilo, el es guaco aña. ¡Ele huaco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!